Encuentra un lugar cómodo donde no te molesten y coloca un cojín frente a ti. Llamaremos a la posición en la que estás sentado o sentada, la del observador. Relájate y penetra en tu interior suavemente. El cojín que tienes frente a ti contiene la energía de la vergüenza. Permítete mirarlo y en un momento serás capaz de experimentar lo que se siente al penetrar en ella. Esta es la energía de la vergüenza. Juntas investigaremos esos sentimientos que no son tan aparentes. Ahora, muy suavemente y despacio, ponte de pie. Muy, muy despacio. Primero con un pie y luego con el otro. Ponte de pie encima del cojín de la vergüenza. Estás entrando en esa energía. Cuando te encuentres completamente de pie en el cojín, siéntate y empieza a sentir la energía. Es como un manto pesado que te cubre y te hace pesado. Puede que te sientas muy pequeño, muy joven. Tal vez notes que no tienes mucho sitio para moverte. Fíjate cómo lo sientes en tu cuerpo, cómo sientes tu energía, cómo te sientes a ti mismo, a ti misma. Cómo sientes tu sexualidad, tu poder, tu firmeza. Cómo afecta tu habilidad para hablar, para expresarte, a tu creatividad. Fíjate, fíjate en la opinión que tienes de ti mismo o de ti misma cuando llevas puesto el manto de la vergüenza. En ese lugar, el lugar de la vergüenza, tal vez te des cuenta de que esperas ser tratado con dureza y sin amor. Maltratada, maltratado, utilizado, rebajado, rebajada. Porque crees en ese lugar, que eso es lo que mereces, en ese lugar subconsciente. Cuando consigas hundirte más profundamente la energía, puede que oigas las voces de personas que te avergonzaron en el pasado. Tal vez te vengan imágenes, incidentes del pasado lejano o pasado reciente, en los que te sentiste avergonzado. Tal vez puedas ver a alguien que te dice algo o te trata de forma en que te sientes humillado. Fíjate si hay ciertas personas en tu vida que te hacen sentir fatal o vacío cuando estás con ellas. Si te fijas bien, puede que estas personas te hayan avergonzado de alguna manera, abierta o sutilmente. Observa a esas personas en tu vida que te hacen sentir torpe con tu energía, personas con las cuales es difícil expresarte. Puede que ellas estén perpetuando tu vergüenza de alguna manera. Investiga y siéntelo. Tal vez puedas recordar la última vez que alguien te trató mal de alguna forma. Observa la manera en que reaccionaste. ¿Cómo sueles reaccionar cuando alguien te humilla, te abusa verbalmente o te rebaja? Fíjate en cómo te hace sentir la vergüenza cuando te imaginas acercándote a alguien. Nota cómo al sentirte inseguro, vulnerable, inepta, puede que atraigas el rechazo y la vergüenza hacia ti. Tal vez te des cuenta de que no sientes la fuerza, la confianza para hacer nada. Que dentro tienes la sensación de hundirte, de desesperación, de rendición. Este es el poder de una herida de vergüenza. Y ahora, muy lentamente, sal del cojín. Primero con un pie, luego con el otro. Deja el cojín de la vergüenza y vuelve a sentarte donde estabas antes, frente al cojín. Acabas de sentir los efectos de la vergüenza y cómo estos pueden haberte afectado. Pero ahora ya no te encuentras más en esa energía. Ahora has salido de ella. Esa energía no eres tú. Es el manto. La herida de la vergüenza que recibiste hace mucho tiempo. Ahora sacúdete y expúlsala. Sacúdete. Sácala. En esta posición de observador, puedes darte cuenta de lo que ha pasado. Y puedes empezar a darte cuenta de la diferencia entre cómo eres cuando estás bajo la influencia de la vergüenza y cómo eres cuando estás fuera de ella. Ha, ha, ha. Gracias por ver el video.